El líder estatal del PAN, Miguel Monraz, acudió al Instituto Electoral para denunciar al PRI por presunto mal uso de recursos públicos, pues según publicó Índigo la semana pasada, una funcionaria cobra en el Ayuntamiento Tapatío, mientras trabaja en la campaña de Jorge Aristóteles Sandoval. Se desvían los recursos para hacer campaña en favor de sus candidatos, en este caso en favor de Jorge Aristóteles, ex presidente municipal de Guadalajara, candidato a la gobernatura por el PRI. Bueno, la sociedad está cansada y le hemos pedido al Instituto que resuelva de manera inmediata, que actúe de manera imparcial, que actúe de manera legal y que resuelva estas quejas que están totalmente documentadas y es lo que le venimos a pedir al Instituto que la resuelva de manera inmediata. Estaremos presentando también estas denuncias ante la FEPAD y ante la Procuraduría General de Justicia para que hagan lo concerniente. Gracias por ver el video.